¡Suscríbete al canal! ¡Se te va la puta olla! ¡Se te va la puta olla! ¡Se te va la puta olla tío! ¡Se te va la puta olla! ¡Que tiro! ¡Que tiro colega! ¡Pero que tiro! ¡Aún no me muero! ¡El enemigo va a tomar alfa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Aquí mira! ¡Suscríbete al canal! 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 que había aquí todos aquí en la esquina todos 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 cómetela inútil campero de mierda hombre yo ya está el nabo ya qué haces ahí me cago en dios agachado en el puto bungalow va hacia charlie que tiene spawes te lo juro objetivo alfa asegurado van para ti o mira campero mira campero pero pues toma por campero me cago en tu tía ponte ponte ya perdemos ya esto el enemigo ha tomado dos objetivos proceded a a ha dicho la palabra mágica la centina apuntando a charlie tú él él ha llevado otro buena buena Toma Vuelve, vuelve Corre, corre, corre Mira Te la dedico, ¿eh? Como salga, ¿bien? Estoy recargando ¡Le he dado! ¡Le he dado! ¡Le he dado! Ahí vamos a acabar todos Ya bravo el tirón, ¿eh? Asegurando bravo Alfa asegurado ¡Va una carga perforadora! Anda, mira, venían dos ¡No! Bravo asegurado No, no, no El enemigo está asegurando bravo Usando carga perforadora Asegurando Charlie ¡Estoy contigo! Estamos perdiendo alfa ¡Somos de cargador! ¡Fantasma activo! ¡Piña, piña, piña, piña! Tenemos nudos los objetivos No los carga El enemigo tiene alfa ¿Qué ves? Te digo yo Que estás esperando Que me hagas de spawn ¡Y le he matado con la perforadora! ¡La he tirado al suelo ¡Y le he matado! ¡Qué triste! Morir así Es muy triste ¡La primera! ¡Qué máquina! ¡Soy con la ballesta! ¡Por Dios! No me preocupes Que no parece nadie ¡Me dieron! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ay, mierda! ¡Otro! ¡Ahí no decías, ¿no? Que estaba, ¿no? ¡Doble! ¡Ah, no ha muerto! No me lo puedo creer No me lo puedo creer Si le he clavado la flecha a uno Y el otro estaba al lado ¡Y no ha muerto! Muy mal, ¿eh? Muy mal Así no, ¿eh? Qué bueno soy, por Dios ¿Dónde vas tú? ¡Oh, hay tumbao, cabrón! ¡Amalente, cabrón! ¡Hay tumbao! ¡Falseta! ¡Oh! ¡Qué bonita! Me hay que hacer un remate, tú, el payo ¡Ojo! ¡Le mata con la estrella! ¡Tiriti, tiriti, tiriti! ¡El enemigo está asegurando bravo! ¡Yo llevo ahí matado en un rato, tío! ¡Me cago en la puta! ¡Me has hecho por conno! ¡Sí! ¡Aquí está! ¡Venga ya, tío, que no puedo matar, tío! ¡Esta mierda, armado a los ojos ahora en el tío! ¡Ahí estaba! ¡Payazo! ¡No he matado ni nada, tío! ¡No he matado ni nada, tío! ¡No he matado ni nada, tío! ¡Oo! ¡K Espera, es que en farther estoy yo, tío! ¡Estamos tomando Alfa! ¡Hemos perdido a Charlie! Oh, Dios, tío! ¡Alfa ha asegurado! ¡Otra vez me mata, tío! Empezamos con un rematito, claro que sí Alex, me cago en las duales La madre que las parió ¡No veas! ¡No veas la que le ha guay tú! ¡Está cata! ¡Ole! ¡Madre mía, madre mía! ¡Toma! ¡Un rematito ha venido! ¡Aseguran las zonas! ¡Que me sale! ¡Toma! ¡No ha salido! ¡Está guapísimo en esto tú! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!